nos habíamos quedado en toda esta situación cuestión de cómo quieren llamarle de que yo estaba en la piscina en el airbnb se acuerdan que le hice el tour bueno al otro día volví a la mañana a relajarme a pensar en mi vida a mirar por el horizonte y bueno vamos a seguir con el lío porque ya era hora de ir y ya salí a desayunar ahora voy al super porque me voy a juntar con unas amigas las amigas de la boda no sé si se acuerdan y vamos a preparar algo de comer así que vamos al super a ver qué encontramos y bueno no grabé nada con ellas pero compré todo lo necesario para la pasta la hicieron así de esa manera y nos divertimos bastante 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 lo que sí nos pusimos a hacer fue a practicar el anita challenge y hacer vídeos de tiktok bueno yo hice este para reírme un poco hola hoy es un nuevo día como pueden ver no tengo muchos ánimos tuve una mañana bastante estresante tengo que terminar de colocar la ropa en este mueble bien aquí porque tengo esa pendiente y no puedo avanzar nada con mi día hasta que lo termine así que vamos a poner todo en las gavetas y a continuar con el día de la ropa en este mueble bien aquí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya ustedes saben, la mayoría de mis crop tops están aquí, si no es que todos. Tengo bastantes por lo que veo y la mayoría son verdes. O sea que ya no puedo comprar crop tops verdes. Así que ahí están. Esto de aquí es la ropa del gimnasio. Ahí tengo la ropa del gimnasio. Que sí pantalones, que sí sostén deportivo y que sí t-shirt deportivo. Lo tengo todo. Creo que cuando compré otro de estos voy a separar como que t-shirt en un lado y lícras en otro. Para que sea más fácil. Pero mientras tanto lo tengo así, medio full. Aquí abajo tengo... Voy a poner traje baños. Aquí tengo uno, pero me faltan los otros. Y también tengo falditas. Falditas y shorts. Como cosas cortas y playa. Aquí está eso. Y abajo es la gaveta. De cosas que yo no uso. Por aquí o por allá. Por ejemplo, ahí hay cosas. Manga larga que no la uso porque dan calor. Pijamas que me gustaría usar cuando voy a salir. No para estar en casa. Como para no ensuciarlas y desgastarlas. Y este top que está roto, pero me gusta mucho. Siento que lo quiero llevar al modista. Entonces como no lo voy a usar, lo pongo ahí. Todavía no tengo estante ni nada de eso. Voy a poner mis cosas, como ustedes han visto. Lo único que tengo es esto. Entonces, nada. Mientras tanto, estaba poniendo mi shampoo seco aquí. Esto es... Ok, me da ansiedad verme la uña así. Pero ustedes saben que tengo que ir a arreglármelas. Esto es como un spray que tira brillito. Mi desodorante. Compré este porque es sin alcohol. Como ustedes vieron en el vlog pasado. Esto que es un tónico que nunca lo he usado. La crema corporal que es esta. Esto es un jabón de Batten Body Works. Un jabón normal para bañarse. Esto es un gotero para el crecimiento. Que realmente se lo regaló mi cuñada al pollo. Él lo dejó aquí. Voy a ver si me lo aplico. Esto es un scrub para el baño. Aquí está la plancha. Que siempre uso. No es muy buena. O sea, que no la recomiendo. Pero esa es la que tengo. Me la regaló mi hermana. Y el cepillo. Que siempre, siempre uso. Entonces puse esas cosas aquí para tenerlas más a mano. Pero eso no va ahí. O sea, obviamente eso no va ahí. Es mientras tanto. Entonces acabé con una maleta. Con esta funda también. Y con esta funda grande también. ¿Qué pasa? Esto es de ropa que voy a vender en mi página online. Y hay bastantes ropitas que son XS y no me sirven. Por eso la voy a vender. Por ejemplo, la falda de la blusa que les enseñé no me entra. Entonces tengo que venderla. Esto de aquí es ropa sucia. Esto es ropa sucia. Que esto yo lo bajo. Y lo llevo en el carro y lo llevo donde mami. Y esto es ropa que no me dieron las perchas para enganchar. O sea, necesito encontrar perchas para poder enganchar esta ropa de aquí. Entonces también terminé con esta maleta. Está vacía. Ya todo está puesto. Pero hay un fallo. El fallo es que todavía me queda esta maleta de ropa para organizar. Cosas por vender. Cosas por organizar. Pero sí. O sea, ya esta es la última parte. Así que todavía queda mambo. Como pueden ver, ya avancé. Recogí la cama. La atendí. Puse así ahí porque me gusta pasarme la plancha en el espejo. Entonces siempre me siento ahí. Y bueno, aquí tengo ropa para vender. Ropa que tengo que enganchar y no tengo percha. Una ropa que tengo que vender específicamente. Y la ropa sucia está ahí. La voy a mover y la voy a bajar en un rato. Entonces aquí tengo ya, como vieron, el closet con la cosa que yo tengo. Mientras tanto, encontré estas carteras. Así que las puse ahí rápidamente. Y aquí está el mueble con algunas cosas como les mostré ahorita. Nada. Ahora lo que voy a hacer es barrer un poco y sopear. Bueno, no sé si sopeé hoy. Probablemente mañana. Pero tengo que barrer. Tengo que barrer. Vamos a ver, vamos a ver cómo arreglamos esto. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Como pudieron ver, empecé no queriendo ni barrer y terminé hasta trapeando, organizando, moviendo, toda esa cuestión que yo sé que ustedes aman ver y a mí me satisface hacer. Así que nada, esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo vlog. Bye, los amo.